Hola Pedro, buenos días. Como responsable de infraestructura de Gigi Go, ¿nos podrías contar un poco de la historia y la actividad de la empresa? Sí, la empresa empezó en 2004 con la venta de contenidos, politonos, abrapantallas y poco a poco se fue. Cuando el negocio fue a menos, la empresa tuvo que buscar otras alternativas, entre ellas el desarrollo de aplicaciones para móviles y todo lo relacionado con móviles como maneras de publicidad, etc. La empresa tiene actualmente más de 100 clientes, tiene sedes en Madrid, como España, en México, en Colombia y en Brasil. Y las aplicaciones que se han desarrollado hasta ahora son más de 200, entre ellas redes sociales, etc. Ha optado por basar parte de su infraestructura en OVH. ¿Cómo ha desarrollado, cómo ha organizado esta infraestructura? Bueno, se empezó con servidores dedicados, pero por recomendación del soporte probamos el producto del Private Cloud, que funcionó bastante bien para los requisitos que teníamos aquella. Estamos hablando de hace tres años y el desarrollo de una aplicación con campañas en medios, como Televisión, por ejemplo, que requería añadir recursos de una forma rápida para las promociones. Entonces, el paso fue ser servidores dedicados a Private Cloud. Nos habéis comentado un poco que os gustaría utilizar la red privada de OVH, el UBRAC y el CDN. ¿Nos podrías comentar brevemente en qué podrían ayudaros ambos servicios? El UBRAC en comunicar los servidores de forma privada y de forma segura, es un servicio interesante, y el CDN por el crecimiento internacional de nuestras aplicaciones. Hay aplicaciones que van a salir o se van a expandir a nivel mundial, entonces necesitaremos un servicio del tipo CDN para el contenido. ¿En qué criterios os habéis basado para elegir el alojamiento que tenéis? Bueno, básicamente el precio es muy interesante, ha sido el primer criterio que hemos escogido, porque esta empresa ha crecido desde muy pequeñita, entonces el gasto que se dedica a infraestructura no podía ser muy alto, entonces principalmente el precio, y en relación a calidad de precio, OVH, la verdad es que no tiene par ahora mismo, por lo menos en España. Tenemos entendido que usted conoció a OVH antes de empezar a trabajar en DGGO, ¿nos podrías contar un poco tu historia personal con OVH y por qué nos elegiste como proveedor? Bueno, fue buscando un alojamiento, bueno, fue en el año 2003, yo entré en DGGO, en 2011, entonces en 2003 buscando un alojamiento para una web, hice una comparativa de lo que ya había en el mercado, y OVH me pareció muy interesante por el bajísimo coste en comparación con el resto de proveedores. Entonces, fue en 2003 cuando empecé a trabajar con OVH, alojándose a web, y en 2011, cuando entré en DGGO, me traje mi forma de trabajar también con OVH. ¿Conoces un poco lo que es la comunidad de OVH, lo que son los foros, Twitter? ¿Nos podrías contar un poco tu opinión acerca de esta comunidad formada? Además es valorable que en los foros no haya censura, eso es algo que yo sé que viene de parte de Octava. Octava además es un líder de OVH, es un forofo de los foros, es también muy activo dentro de los foros, que escucha lo que más o menos se dice por allí, sus soluciones siempre aparecen en los foros antes de verse los productos. Eso es, la verdad, bastante interesante. Y no hay censura, te puedes encontrar la alternativa a OVH como proveedor, está en los propios foros, o sea, es algo que no se censura y para mí es muy valorable. Pues muchas gracias por la entrevista. Gracias a vosotros.